... Hola, buenas tardes. Hoy el caos en la mayoría de las carreteras europeas sigue marcando la cabecera de la actualidad de este jueves. Hoy también es día de aniversario. Un año, justamente después de la explotación de Rumasa, 17 empresas del holding están a punto de venderse. Se ha anulado el juicio por el asalto al cuartel de Berga. David García, el niño que nació y vivió durante 12 años en una burbuja, ha muerto. Y en el terreno deportivo veremos los 12 goles que ayer se consiguieron en los cuatro partidos pertenecientes a la jornada copera. Ganaron todos los equipos que jugaban en casa. Empezamos detallando, evidentemente, entrando en el tema de las carreteras. Las carreteras europeas están hoy bloqueadas. El conflicto de los camioneros franceses impide esta mañana el tráfico en 48 departamentos. Pero la huelga desencadenada por los adoneros italianos está creando también graves problemas en las carreteras de Italia, Austria, Alemania y Suiza. Asimismo, el paso de Calais entre Francia y Gran Bretaña permanece bloqueado por los choferes galos. La situación es caótica. Cientos de camiones de España, Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza llevan ya varios días sin poder salir de los países donde han quedado bloqueados. La Comunidad Económica Europea podría convocar en las próximas horas un consejo de sus ministros de transportes para ver de encontrar una situación al problema. Esta situación ha provocado ya el cierre de fábricas por falta de materias primas y repuestos. Pero vamos a ir recibiendo información desde los distintos puntos donde se están creando graves problemas con el caos en las carreteras. Conectamos con los distintos puntos europeos donde se produce la noticia. Situación estacionaria y confusión política en la huelga de los camioneros franceses. Esta mañana fuentes oficiales confirmaban la existencia de 200 barreras al tráfico en casi la mitad del territorio y de manera especial en la región de los Alpes. Mientras tanto, confusión política sobre el desarrollo o posible desenlace de la huelga. Las negociaciones entre el gobierno y los representantes sindicales permanecen rotas porque los camioneros no siguen las consignas de sus dirigentes y porque el gobierno entiende que ya ha ofrecido todo lo que podía. Por otra parte, esta mañana se ha iniciado una reunión ministerial restringida bajo la presidencia del ministro de Economía, Jacques Delors, para estudiar la situación y sus consecuencias. Decidirá el gobierno la intervención de las fuerzas de orden público. Esta es la incógnita mayor que permanece. Mientras tanto, los camioneros imponen su ley y a la vez sufren sus consecuencias y el cansancio de una huelga que ya ha llegado a su séptimo día. Finalmente, está el capítulo de los efectos económicos del bloqueo del transporte por carretera. Son ya varios los países europeos que han pedido explicaciones e indemnizaciones a Francia por las pérdidas que les ocasiona esta huelga. Unas pérdidas que en el plano interno empiezan a ser importantes. Hoy mismo, por falta de suministros, entrarán en paro técnico en Francia cerca de 40.000 trabajadores de empresas industriales. La huelga de celo de los aduaneros italianos que ha afectado especialmente al puerto fronterizo del Brennero entre Austria e Italia repercute también en los camioneros alemanes. El tráfico hacia Austria desde Baviera está afectado, pero no el que viene de Austria para desembocar en la República Federal. Los transportistas alemanes tienen esperanzas de que el canciller Kohl plantee seriamente el problema creado al jefe del gobierno italiano, Craxi, que inicia hoy una visita oficial a Bonn. El ministro presidente de Baviera, Strauss, ya ha escrito a Craxi para que medien la huelga de los aduaneros italianos. Tanto Strauss como la Asociación de Transportistas Alemanes le piden que medie para la eliminación inmediata de las insoportables condiciones en el paso austro-italiano del Brennero. Los daños para los camioneros alemanes se cifran en millones de marcos. Quizá por eso los nervios se apoderaron de unos 60 camioneros el miércoles e intentaron bloquear la autopista bávara que llega hasta Austria en protesta por los perjuicios que les crean los aduaneros italianos. El tráfico de los tiros gigantes de la carretera ha paralizado completamente las fronteras italianas en sus confines del norte del país. La nieve y el hielo hacen aún más difícil el ya dramático aparcamiento forzado de los camioneros. A la situación creada por la huelga de los camioneros franceses en las fronteras entre Italia y Francia ha seguido el obstáculo creado en los confines con Austria por la agitación sindical de los aduaneros italianos. Tres días de huelga blanca, es decir, abstención del trabajo en horas extraordinarias han creado una situación al límite de la tolerancia. La agitación debería terminar mañana por la noche, pero si el gobierno no consigue pararla con anticipación a esta fecha se podría arriesgar un desarrollo de la huelga conflictualmente explosivo. En territorio austriaco, los camiones parados son cerca de 1.500, mientras que en el lado italiano, los medios pesados en espera forzada son cerca de 500. Se consiente el tráfico de los automóviles, pero no se excluye que la protesta de los camioneros pueda bloquear las carreteras estatales. Fuerzas del orden están presentes en ambos lados de la frontera Italia-Austria, pero hasta ahora no han intervenido porque no se ha producido ningún incidente. Los gobiernos de Viena y de Bonn, Austria, espacio obligado para el transporte de Alemania hacia Italia, han enviado notas al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano para que haga presión sobre el gobierno de Roma a fin de resolver cuanto antes una situación en la que sin duda Italia es uno de los países más perjudicados de Europa, pues en estos momentos está casi aislada del resto del continente. Esta situación en Europa está afectando evidentemente a España. En estos instantes, 250 camiones españoles se encuentran detenidos en la Junquera, a pesar de que ese paso fronterizo está abierto. Y están detenidos porque las autoridades galas han solicitado de las españolas que impidan el paso para evitar colapsar las carreteras de la zona del mediodía francés. Según las informaciones recogidas por Telediario 1, la situación en el paso fronterizo de la Junquera se ha agravado en las últimas horas, en tanto que en el paso de Irún la circulación es normal y los camiones españoles pueden llegar hasta París. La zona de Lebulú, Perpiñán y Los Alpes se encuentra prácticamente colapsada, ya que junto a la Autopista de León es un punto clave para el transporte por carretera con conexiones interfronteras. El Ministerio de Transportes, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, las autoridades de las provincias afectadas y las Asociaciones Españolas de Transportes Internacionales, ha puesto en marcha un plan de información y colaboración con los transportistas y camioneros españoles que son advertidos de la situación de las carreteras francesas. Las autoridades españolas recomiendan la espera en zona española u otras vías alternativas de circulación, en tanto no mejore el conflicto. Según las Asociaciones de Transportistas, el daño económico a las exportaciones españolas no se puede considerar en estos momentos muy grave, puesto que no es época alta de transporte de mercancías perecederas. Hoy, 23 de febrero, es un día de aniversario en la historia reciente de España. Se cumplen tres años desde el intento de golpe de Estado con asalto al Congreso de los Diputados. Los culpables de aquel intento fueron juzgados y cumplen condena. Hoy también se cumple otro aniversario, el primero del decreto ley por el que se expropiaban las empresas del holding Rumasa. A partir de aquel decreto ley comenzaron varias batallas políticas, económicas y personales. Hubo debate en el Congreso y recurso de inconstitucionalidad. José María Ruiz Mateos, presidente de Rumasa, abandonó España y sus abogados presentaron demanda por despojo de bienes. El 16 de mayo, la Audiencia Nacional dictaba auto de procesamiento contra José María Ruiz Mateos, que al no comparecer, se convertía en prófugo de la justicia y procesado en rebeldía. El 27 de octubre, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, los administradores designados por el Estado reconocían la continuidad en las pérdidas del grupo. En diciembre, el Tribunal Constitucional desestimaba el recurso y admitía la constitucionalidad del decreto ley de expropiación. A partir de esta sentencia, se abría el camino para la posible reprivatización de las empresas del holding. ¿Cuál es la situación de Rumasa un año después de la expropiación? Juan Antonio Franco Libán, de Telediario, ha entrevistado al director general del Patrimonio del Estado, Javier del Moral. A 23 de febrero del año 83, es decir, el día de la expropiación, inventaríamos un total de 770 sociedades, incluyendo las que nos procedían del grupo Fidecaya. De esas 770 sociedades, nosotros hemos procedido a liquidar, a disolver, a absorber, es decir, a cancelar la inscripción en el registro, en definitiva, de 304. Con lo cual, en este momento, vamos a 15 de febrero concretamente, permanecían vivas 466 sociedades. De esas 466 sociedades, hay en proceso de disolución, en proceso de liquidación, alrededor de 202. De manera que el problema con el que nos enfrentamos es con el de reprivatizar 264 sociedades. Este es el problema que tenemos entre manos. De ellas, ¿cuántas están ya vendidas y cuántas prevé usted que se van a vender? Bueno, vamos a ver. Por comisión asesora, han pasado un total de 12 sociedades, con informe favorable. De esas 12 sociedades, a su vez, han sido aprobadas por Consejo de Ministros, autorizadas la enajenación, creo que de 5 de ellas. Las otras 7 fueron vistas ayer en comisión asesora y serán trasladadas a un próximo Consejo de Ministros. Y a su vez tenemos previsto, porque tenemos datos suficientes para saberlo, que en la próxima reunión de comisión asesora, que probablemente se celebre dentro de 15 días, como mínimo podremos presentar expedientes de venta o de enajenación de otras 5 sociedades. De manera que hemos iniciado este proceso prácticamente después de Navidades y podemos decir que en este momento tenemos la práctica de seguridad de que 17 están vendidas. Y con el resto de las empresas que no se puedan vender, ¿qué va a hacer el patrimonio del Estado? ¿Qué va a hacer el Estado? Bueno, de momento nosotros somos optimistas. Nos hemos tomado la cosa con calma, con un horizonte temporal del orden de dos años. No obstante, sabemos que algunas de las empresas del grupo, que yo no creo que sean ni muchas, ni importantes, probablemente son inviables. Es decir, podrían venderse, claro, porque todo es posible venderlo, depende del dinero que uno coloque encima y del dinero que le tenga que entregar al comprador. Pero, en fin, si son inviables, nosotros consideramos que la solución, la única solución es simplemente liquidarlas. Cerrarlas por inviables y que no se quede con ellas ni el sector público ni el sector privado, sino simplemente acabar con estas sociedades. ¿Todo esto supone un costo para el Estado y, es decir, un costo para los contribuyentes? Bueno, lo que ha supuesto un costo para los contribuyentes es la existencia de este grupo hasta el 23 de febrero del 83. O sea, y evidentemente, además, luego el arrastre que tenía la dinámica de este grupo. Pues, como han indicado las cifras de auditoría, nosotros nos hemos encontrado con un grupo que tenía el 23 de febrero 347.000 millones de pérdidas acumuladas, con un neto patrimonial negativo de 260.000 millones de pesetas, con unas pérdidas en el año 82 que las hemos calculado de 77.600 millones de pesetas. Y, claro, un descalabro financiero de esta naturaleza y un descalabro empresarial y económico de esta naturaleza tiene un coste, ciertamente, para la nación. Un coste que supera, por lo que veo, el medio millón de pesetas, según los cálculos que usted me está haciendo ahora. Bueno, es imposible en este momento saber cuál puede ser el saldo final de esta operación, porque nosotros no sabemos a qué precio podremos vender cada sociedad ni lo que podremos recuperar a través de la venta. Ahora, lo que sí es posible ya decir con toda seguridad es lo siguiente. Rumasa Sociedad Anónima, es decir, no el grupo Rumasa, Rumasa Sociedad Anónima, que es la cabecera del holding, tenía en el momento de la expropiación un pasivo de 250.000 millones, lo cual significa que a unos tipos de interés del 20% generaba unos costes financieros al año de 50.000 millones. Y no tenía ingresos, luego tenía unas pérdidas anuales del orden de 50.000 millones. Como esa sociedad no es nada más que ese pasivo, lo que sí está completamente claro y está totalmente seguro que habrá que reponer ese pasivo de Rumasa Sociedad Anónima. De manera que esos 250.000 millones, más todos los intereses que vaya devengando esa cifra, hasta que se repongan los fondos, eso evidentemente es seguro que es un coste mínimo fijo para los contribuyentes del caso Rumasa. El Consejo Supremo de Justicia Militar ha dictado auto en el que se anula el Consejo de Guerra que condenó a los autores del asalto al cuartel de Berga. La decisión del Consejo Supremo no afecta a la totalidad del Consejo de Guerra, solo a aquellas actuaciones procesales que llegaron después de que los procesados decidiesen prescindir de los servicios de sus abogados defensores. Por tanto, a partir de este instante el Consejo de Guerra debe de volver a celebrarse. Segunda jornada de huelga en Iberia y Aviaco. Los mismos que ayer, en ningún aeropuerto se han producido aglomeraciones de pasajeros. Solo se han producido 12 retrasos, el mayor de ellos de 22 minutos. Al primero de los paros convocados para hoy, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se ha sumado, según fuentes sindicales, más del 90% del personal no sometido a servicios mínimos. Unos 5.000 trabajadores de las dos compañías aéreas se han concentrado en el aeropuerto de Barajas para protestar por la situación de las negociaciones sobre los planes de viabilidad de Iberia y contra la rescisión de contratos de Aviaco. Iberia ha cancelado para hoy 68 vuelos. Aviaco ha mantenido solo 16, aquellos que garantizan las comunicaciones entre la península y los dos archipiélagos. Los trabajadores de altos hornos del Mediterráneo en Sagunto continúan desobedeciendo la orden de la dirección de la empresa de cerrar los altos hornos. Nos van a informar desde Valencia. A pesar de las órdenes en contra de la dirección, el horno número 2 de la factoría siderúrgica Saguntina sigue funcionando con toda normalidad. Esta mañana, trabajadores de altos hornos del Mediterráneo han celebrado una asamblea en la que, entre otras cosas, han tratado de la posibilidad de elevar un recurso de alzada contra el expediente de regulación de empleo que, de modo inmediato, afecta a 155 trabajadores. Esta tarde habrá otra asamblea de trabajadores de altos hornos. Fuentes de la empresa y del comité de empresa han negado a esta redacción la presencia en el puerto o en aguas del puerto de Sagunto de un barco con suministros para la siderurgia. En estos momentos, en la factoría, existen suministros para 15 días, según fuentes laborales. Por parte de la empresa, las cosas no han cambiado. La dirección de la empresa, el presidente de altos hornos, considera irreversible el cierre. La empresa está dispuesta a cerrar el alto horno número 2 y los trabajadores no quieran permitirlo. Estas posturas por parte de la empresa y por parte de los trabajadores son realmente irreconciliables. No cabe una postura intermedia. Bueno, el cierre del horno alto número 2 forma parte de un plano ordenado de cierre y desde luego, desde este momento, es un proceso ya irreversible. Y no solamente esto, sino que si no se procede de acuerdo con las instrucciones que dicta la empresa, se corre el riesgo de generar daños irreparables en el horno alto número 3, que es tanto como decir en toda la cabecera. ¿Por qué vendrían provocados esos daños en el alto horno número 3? Por querer utilizar los dos hornos en marcha habiendo una cantidad de COC disponible únicamente para uno de ellos. Sin embargo, todos los sindicatos, el comité de empresa y algunos informes bastante cualificados aconsejan mantener la cabecera de Saguntina. ¿Por qué esta postura intransigente por parte de la empresa? Yo creo que se han manejado engañosamente muchos informes, incluso se hacen referencia a ellos y creo que muy poca gente los ha leído. La realidad es que el proceso de cierre de la cabecera de Sagunto responde a criterios de absoluta racionalidad, tanto técnica como económica, porque, dada la antigüedad de estas instalaciones, nunca podrán ser rentables ni competitivas. La explosión de ayer en Barcelona, en la calle Cinca, remató su balance con tres muertos. Nos informan desde Barcelona. El balance definitivo de víctimas mortales en la explosión registrada en la casa número 29 de la calle Cinca de Barcelona, es de tres. Como ya informamos, en nuestra edición de ayer de Telediario, el niño de ocho meses, Cristian Rivero Martí, fue extraído ya cadáver. Y esta madrugada fueron hallados los cuerpos de Valeriano García Sánchez, de 19 años, que trabajaba en los bajos del edificio, en un taller de confección, y de Miguel Valle Areste, de 66 años, inquilino del primer piso. Los trabajos de descombro fueron interrumpidos a las dos de esta madrugada y, por su parte, los bomberos también han dado por concluido su servicio. En cuanto a los heridos, solo dos permanecen en centros hospitalarios con heridas de carácter grave. Los diez restantes pasaron a sus domicilios durante la tarde de ayer. El Ayuntamiento de Barcelona ha albergado en varios hoteles a las familias siniestradas en espera de facilitarle su alojamiento adecuado. En cuanto a las causas que provocaron la explosión, todavía no se sabe con seguridad si fue debida a gas o bien a algún explosivo que alguien estuviera manipulando en aquel momento. Nuestro compañero, Lluís Remolí, completa esta información desde el lugar del siniestro. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, se han encontrado 200 kilos de propaganda de una organización anarquista catalana. En estos momentos se están trabajando en los escombros y debido al mal tiempo es posible que se paren estos trabajos. De momento, lo que es seguro es que, según nos ha informado Catalana de Gas, no tenía suministro en este edificio, así como tampoco es posible la versión de que una bombona de butano hubiera explotado porque todas han salido en buen estado. Y esto es todo desde Barcelona. Entramos en el terreno internacional y lo tenemos que hacer hablando del Líbano. Los gendarmes libaneses han comenzado a desplegarse por la zona oeste de Beirut. El despliegue de la gendarmería se está realizando con el consentimiento de las fuerzas antigubernamentales que desde hace 10 días estaban ocupando esa zona de Beirut. Las milicias drusas y chiitas se repliegan de Beirut oeste y permiten el paso a los gendarmes libaneses que han comenzado a tomar el control de esa parte de la ciudad. Los gendarmes deberán evitar que las milicias cristiano-falangistas cometan desmanes como este. Uno de los más sagrados lugares drusos en la zona del Chuf fue destruido recientemente por los falangistas. La sexta brigada de la gendarmería libanesa, a la que no hay que confundir con el ejército regular libanés, profundamente odiado por la oposición, está encargada de proteger los edificios oficiales y la carretera de acceso al aeropuerto. Según el líder chiíta Navig Berry, sus milicias respetarán el acuerdo que ha permitido el despliegue de la gendarmería. Asimismo, vigilarán desde sus posiciones en la periferia sur de Beirut para que pueda procederse a la apertura del aeropuerto y para que el repliegue de los soldados norteamericanos se realice sin incidentes. El presidente de los Estados Unidos considera que la salida de sus marines de Beirut no es un abandono del Líbano. En el transcurso de esta conferencia de prensa, Reagan aseguró que los marines ahora estacionados en los buques de la Sexta Flota volverán a suelo libanés si la situación así lo requiere. El presidente Reagan asumió toda la responsabilidad en la misión desarrollada por los marines en el Líbano y señaló su plena confianza en la persona del secretario de Estado George Sultz. Ayer la prensa norteamericana criticó duramente la gestión de Sultz respecto al Líbano y la minoría demócrata pidió su dimisión en el Congreso. Por su parte, el gobierno de Jordania ha decidido romper relaciones diplomáticas con Libia. El gobierno de Amán responsabiliza a las autoridades libias del asalto y destrucción de la embajada jordana en Trípoli el sábado pasado. Los Estados Unidos mantienen grandes esperanzas de que sus relaciones con la Unión Soviética mejorarán bajo el mandato de Chonyanka. Por lo menos así se expresaba anoche el presidente Ronald Reagan. El titular de la Casa Blanca basó sus esperanzas en las pasadas conversaciones entre Chernienko y el vicepresidente norteamericano Bach tras el entierro de Yuri Andropo. Reagan calificó esas conversaciones de muy fructíferas y afirmó hemos hecho saber a los soviéticos que queremos tener mejores relaciones y negociar para resolver algunos de los problemas que nos confrontan. En su primera conferencia de prensa del año Reagan aseguró que las recientes proposiciones soviéticas sobre armas químicas son un buen signo. El representante de Moscú Víctor Israelian aceptó el martes en la conferencia de desarme de Ginebra el control internacional permanente que certifique la destrucción de las armas químicas. Sin embargo la agencia soviética TASS afirmaba ayer que frente a la propuesta de Moscú el gobierno norteamericano se prepara para producir armas químicas binarias capaces de destruir varias veces la vida sobre la tierra. Las armas químicas binarias se caracterizan por estar compuestas de dos sustancias por separado pero que al entrar en contacto crean un producto de gran toxicidad. Y en los Estados Unidos siguen existiendo grupos antisoviéticos. Este es el consulado de la URSS en Nueva York tras la explosión de una bomba esta mañana. Se desconoce por el momento si el atentado ha causado víctimas. Las fuerzas iraníes las de Jomeini continúan su ataque contra Irak. A lo largo de la pasada noche durante esta mañana los combates se han desarrollado a lo largo de la ribera del Tigris y a los alrededores de la ciudad de Basora. Según Radio Terán la victoria ha sido para Irán y según la agencia iraquí de noticias INA los ataques han sido rechazados. El largo conflicto entre los dos países del Golfo Pérsico que dura ya casi cuatro años adhierre estos días una gran dureza. Tras los ataques de la noche del martes al miércoles por parte de Irak esta noche y hoy por la mañana nuevamente es Irán la que hostiga las fronteras de su país vecino Irak. El actual recrudecimiento de los enfrentamientos han tenido en esta ocasión como escenario las riberas del río Tigris y Basora la mítica ciudad de Simba del Marino. Basora es la segunda ciudad de Irak y su único puerto marítimo. La ofensiva adquiere mayor peligro por su cercanía al Golfo Pérsico y a las zonas de producción petrolífera. La amenaza de cierre del Golfo es la gran preocupación de los observadores internacionales por la vital importancia comercial, económica y de seguridad que posee. Como dato diremos que si los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz cortarían el 34% del petróleo comercializado internacionalmente. Sobre este punto el presidente Reagan dijo ayer en una rueda de prensa que Estados Unidos estaba dispuesto a usar los recursos que sean necesarios para mantener abierto el Golfo al comercio internacional. Prueba de esta determinación es la presencia de una flota naval norteamericana en las inmediaciones. David, el niño burbuja norteamericano ha muerto esta madrugada. David García nació en una burbuja y allí vivió durante 12 años en un ambiente de especial aislamiento. La causa era la inmunodeficiencia con la que nació que le hacía vulnerable al más pequeño germen al mínimo microbio. Un hermano de David había muerto cuando tenía 7 meses debido a la misma enfermedad. Por precaución David ya nació en un ambiente estéril y en habitaciones estériles tuvo que vivir siempre durante 10 años en el Hospital Infantil de Texas y los dos últimos en su casa. En 1977 los científicos de la NASA le hicieron un traje especial con el que durante un tiempo pudo salir al exterior. Desde el hospital David seguía sus cursos escolares en contacto telefónico con su profesora. Sus padres intentaron durante todos estos años que el pequeño David hiciera una vida lo más normal posible por lo que son pocas las imágenes que se tienen de él. Después de 64.000 pruebas los especialistas de inmunología que le atendían llegaron a la conclusión de que sólo la médula ósea de su hermana Catherine trasplantada a su organismo podía servir para que David comenzara a tener defensas en su organismo y poder llegar algún día a vivir como los demás niños. El trasplante se realizó hace algunas semanas pero los resultados aparentemente positivos al principio han sido una corta enfermedad y finalmente la muerte esta madrugada. Una noticia que acaba de llegarnos y que significa el comienzo de la solución para las atestadas carreteras europeas. Los aduaneros italianos han decidido poner fin a su llamada huelga blanca y las aduanas italianas dejarán de ser los embudos de los últimos días. Como les decíamos el fin de esta huelga supone una solución parcial ya que Francia en ese país en el país galo continúa con sus problemas. Pasamos ahora al tiempo estamos viviendo un invierno con temperaturas realmente bajas y el frío es el protagonista de estos días. Mariano Medina. En efecto durante esta noche se ha ido entrando aire frío las temperaturas mínimas con la nubosidad abundante en gran parte de España no han bajado mucho pero las máximas se quedan muy cortas. Las lluvias y las nevadas han sido numerosas especialmente en la mitad norte de la península y las cantidades de precipitación han sido de cierta importancia en el noroeste y en el norte de España peninsular. naturalmente en las zonas montañosas todo ha sido nieve pero en ocasiones también en áreas no montañosas ha nevado bastante. En las imágenes del satélite Meteosat nos muestran una fotografía en la que lo que se ve es abundancia de nubosidad muy irregularmente repartida por España con un frente frío que ya está terminando de rebasar la península para alejarse por el este y se va a establecer lo que técnicamente se llama una situación del norte que es la que ven reflejada en el mapa del tiempo previsto para mañana que es muy similar al que vieron ayer previsto para hoy con una borrasca en el Mediterráneo y luego anticiclón en este caso cuña anticiclónica al oeste de la península el centro del anticiclón está muy al norte con esta situación y una vez ya que el frente frío se aleje definitivamente quedarán vientos del noreste con aire frío chubascos frecuentes en el Cantábrico también en los Pirineos chubascos de lluvia o de nieve en el Alto Ebro y en el Alto Duero en los Pirineos por supuesto de nieve algunos chubascos ya más dispersos de nieve en la cordillera central y chaparrones secasinales en Cataluña en puntos de las regiones de Valencia y Murcia en Baleares y luego aisladamente alguna cosa muy débil hacia Melilla Ceuta probablemente no y en puntos aislados de las Canarias pero sobre todo las temperaturas seguirán bajando e incluso si como parece probable empiezan a abundar un poco más los claros las temperaturas mínimas caerán y empezarán a abundar las heladas como una muestra de esto vamos a ver ahora información de las extensas nevadas que caen por Navarra Así es un fuerte temporal de nieve se registra en Navarra desde esta madrugada especialmente en la zona norte de la región el tráfico se ha hecho muy difícil en las carreteras y un buen número de puertos de montaña se encuentran cerrados a la circulación y en otros se hace necesario el uso de cadenas en algunos puntos de la montaña el espesor de la nieve oscila entre los 40 y 50 centímetros en tanto que en la capital Pamplona la capa de nieve llegaba hasta los 7 centímetros en las primeras horas de la mañana cuando la ciudad amaneció totalmente cubierta por otra parte el aeropuerto de Noaín está cerrado con las pistas llenas de nieve y hasta el momento las previsiones metrológicas no hacen pensar en una mejora rápida de las condiciones se irán nevando por encima de los 400 metros su majestad la reina sofía ha hecho entrega esta mañana en un acto celebrado en el palacio de la zarzuela del premio reina sofía de integración social correspondiente al año 1983 el galardón ha sido otorgado al diario el país por el tratamiento que el mismo ha dado en sus suplementos de educación al tema de la integración escolar de los deficientes estaban presentes en el acto los ministros que integran el real patronato los presidentes de todas las asociaciones nacionales de minusválidos así como el director del diario el país y los galardonados en las dos primeras convocatorias correspondientes a los años 1981 y 1982 ayer se jugaron los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la copa del rey de fútbol los equipos que jugaban en campo propio se alzaron todos con la victoria en los cuatro partidos se marcaron un total de 12 goles de ellos cuatro conseguidos por el Barcelona frente a los Asuna que no hizo ninguno los cuatro tantos del equipo catalán fueron realizados por Kini que volvía al eje del ataque barcelonista en la Coruña el Deportivo venció al Madrid por 2 a 1 victoria gallega aunque el gol de la victoria fue marcado en propia puerta por el madridista Bonet y 22 millones de taquilla que ingresó el club gallego en sus arcas a continuación les ofrecemos un reportaje con los goles de esta jornada con los goles Gracias. Veremos en pantalla ahora a intrépidos y audaces o quizá temerarios e inconscientes ciudadanos rusos bañándose en las aguas heladas del río Moskova. Y lo hacen cada año por estas fechas en una reunión llamada Festividad Anual del Baño Invernal. No hay límites de edades, solo se requiere llevar bañador, puesto o similares. Temperaturas ambientales de bajo cero, aguas más cercanas al hielo que al estado que les es propio, son los elementos que le dan a la situación el suficiente morbo como para lanzarse a la aventura. Al final, abundantes tiritonas, catarros y una hasta el año que viene con la incertidumbre de si en la próxima edición se patinará sobre las aguas o se volverá a nadar. El cosmos y todo lo que a él se refiere crea en nosotros una situación de insatisfacción, de incomodidad. Ante la imposibilidad de comprenderlo. Delusalén. Gracias. ...que hasta ahora configuran la actualidad del día. Caos en las carreteras europeas. Parece ser que el problema va a descender a algunos grados, ya que los italianos, los aduaneros italianos, han decidido poner fin a la llamada huelga blanca. Sin embargo, el problema sigue dándose en Francia. Ha sido anulado el juicio por el asalto al cuartel de Berga. En el primer aniversario de la exploración de Rumasa, el holding, tiene ya 17 empresas a punto de venderse. Ha muerto David García, el niño que nació y vivió durante 12 años en una burbuja. Y hemos visto también imágenes de los 12 goles que ayer se consiguieron en los cuartos de final de la Copa del Rey. Partidos de ida, claro. Y hasta aquí esto es todo. A las 8 y media, más información en el telediario segunda edición. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!